Quítame el recuerdo que me dejó Y es una de las, creo que la actriz más misteriosa de México ¿Alguna vez robaste algo? Aunque sea de niño El mundo del espectáculo está lleno de estrellas que brillan por su inmenso talento y carisma Pero también de aquellas que a pesar de tenerlo todo se apagan rápidamente Quedando solamente en el recuerdo de un público que alguna vez lo admiró Hoy te presentamos una lista de famosos que A pesar de su notoria popularidad, cayeron en el olvido Antes de comenzar este recorrido te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y activar las notificaciones para no perderte ningún video Sin más nada que agregar, comencemos con nuestra lista Comenzamos esta lista con una talentosa actriz que dejó una huella imborrable En la televisión infantil de América Latina Daniela Aedo Esta pequeña se robó el corazón de millones de espectadores Al interpretar a Dulce María Larios En la inolvidable telenovela de Televisa Carita de Ángel Con su carisma desbordante y sus adorables travesuras Daniela se convirtió en un ícono para los más jóvenes Capturando la atención de un público diverso Su carrera continuó brillando en el mundo de las telenovelas Participando en producciones populares tales como Vivan los niños en 2002 Velo de novia en 2003 Y Contra viento y marea en 2005 Sin embargo, Daniela decidió dar un paso atrás y alejarse de la farándula Trasladándose a Estados Unidos para estudiar música Tras un tiempo de dedicación a su formación Regresó a la televisión Aunque con apariciones esporádicas Y papeles menores en series como La Rosa de Guadalupe Y como dice el dicho Actualmente, la actriz y músico de 29 años de edad Volvió a la pantalla chica Pero no para la actuación Sino como participante de la nueva temporada Del concurso de baile Las Estrellas Bailan en Hoy Transmitido en el programa de televisión Hoy Una de las actrices más queridas y admiradas por el público mexicano Es sin duda Adela Noriega Su presencia en la pantalla era sinónimo de éxito Y cualquier telenovela en la que participaba Tenía grandes posibilidades de convertirse en un fenómeno Entre sus obras más memorables se encuentran Amor Real en el 2003 Telenovela que cautivó a la audiencia con su apasionante historia de amor Y yo me alegro que esto se haya aclarado Y Fuego en la Sangre en el 2008 Que también se convirtió en un éxito indiscutible Te voy a suplicar que no intervengas en mi vida personal Pero el misterio rodea su retiro de las telenovelas Aunque no se ha confirmado oficialmente la razón detrás de su decisión Han surgido numerosos rumores y especulaciones Uno de los más impactantes y polémicos Sugiere que Adela tuvo una relación sentimental Con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari Y que juntos procrearon un hijo Según este relato, cuando Adela dio a luz La esposa de Salinas acudió al hospital para confrontarla Lo que provocó un escándalo de tal magnitud Que la policía tuvo que intervenir para sacar a la esposa del presidente del lugar Este intrigante episodio fue mencionado por el autor Alberto Tavira En su libro Los Salinas Retrato de los cachorros del poder Donde se exploran las complejas relaciones de poder en México La realidad también se dijo muchas cosas de ella Que tenía un hijo con un expresidente de México Carlos Salinas de Gortari Pues ya investigué bien Y tengo, estoy en condiciones de decirles La verdad Adela Noriega nunca ha tenido un hijo Ni de Salinas de Gortari Ni de nadie A pesar de los rumores y la controversia Adela Noriega ha mantenido un perfil bajo desde su retiro Dejando a sus seguidores con la nostalgia de sus inolvidables actuaciones No puedo perdonarlo Jamás Continuamos nuestra lista con otra talentosa actriz infantil Alison Loss Quien aunque tuvo una carrera un poco más extensa que la de Daniela Aedo También decidió alejarse de la televisión de manera definitiva Muchos la recuerdan por su entrañable papel En la telenovela infantil Misión S.O.S. Que se emitió en el año 2004 Así como por sus participaciones en telenovelas como En nombre del amor en el 2009 Y Al diablo con los guapos en el 2008 Sin embargo Tomó la decisión de retirarse de la pantalla chica Cuando estaba en su mejor momento como actriz Hoy es tu último día aquí Ay no, ¿sabes qué? Mejor ya no hay que seguir comiendo pastel Los rumores decían que su decisión se debió a su embarazo A muy temprana edad Pero con el tiempo Alison a través de sus redes sociales Comentó los verdaderos motivos detrás de su partida Del mundo del espectáculo Y es algo bien difícil para mí Porque yo me saliría allá por algo Verdad, para mí fue una experiencia muy traumática El medio artístico Reveló que las jornadas laborales Eran extremadamente agotadoras para su edad Y que su salario Era solo una quinta parte De lo que ganaban otras actrices En la misma industria Esta realidad la llevó a replantearse su carrera Y buscar un camino más equilibrado Hoy en día La actriz de 32 años Ha encontrado la felicidad lejos de los reflectores Está felizmente casada Y se ha reinventado como consultora De una reconocida marca de cosméticos Por catálogo en Estados Unidos Realmente la fama es algo que yo nunca disfruté Este, nunca me gustó que la gente me buscara El siguiente en nuestra lista Es Imanol Landeta Un actor que a pesar de haber comenzado su carrera Con gran promesa Se ha visto relegado al olvido Hijo del reconocido actor Manuel Landeta Imanol debutó en la televisión desde muy pequeño Participando en la telenovela De pocas pulgas en el 2003 Y en la película Elisa Antes del fin del mundo En 1997 Su talento y carisma Lo llevaron a deslumbrar a muchas jovencitas Quienes lo consideraban Un verdadero galán Pero La vida le jugó una mala pasada A los 14 años Imanol comenzó a experimentar Una pérdida de cabello significativa Un problema que él mismo Ha compartido en entrevistas ¿A qué edad te quedaste calvo? Me quedé pelón Empecé a quedarme pelón a los 14 años Esta condición Conocida como alopecia Afectó su carrera de manera drástica En un mundo donde los estándares de belleza Son a menudo inalcanzables Los productores de televisión Comenzaron a rechazarlo Ya que no encajaba en el estereotipo Del galán que ellos buscaban En la actualidad A sus 37 años Y después de 15 años De ausencia de los escenarios Imanol Landetta Decidió regresar a la actuación En la televisión Con un papel recurrente En la telenovela Papás por conveniencia Que se transmite En el canal Las estrellas Y estoy muy agradecido Seguimos nuestro recorrido Con Coral Bonelli Una actriz transgénero Que a pesar de su talento Y carisma Tristemente quedó en el olvido Nacido bajo el nombre De Fernando García Pero conocido cariñosamente Como Pinolito Fue un niño prodigio Del cine de oro mexicano Participando en películas Icónicas como Fe, esperanza y caridad Y el hijo de los pobres Su vida dio un giro significativo En los años 90 Cuando se declaró abiertamente Como una persona transgénero Este proceso de transformación personal Fue un hito en su vida Pero también marcó el inicio De un camino lleno de desafíos En la industria del entretenimiento A pesar de sus esfuerzos Coral no logró recuperar El protagonismo Que había tenido en su infancia Participó en episodios De la serie de Televisa 40 y 20 Y su última aparición En la pantalla grande Fue en la película Estrella solitaria Más allá de su carrera artística Coral se convirtió En una fiel defensora De los derechos De la comunidad LGBT+, Luchando por la visibilidad Y el respeto Hacia las personas transgénero Lamentablemente La vida de esta estrella fugaz Se apagó El 5 de mayo De 2019 Dejando un legado Que aún perdura En la memoria De quienes la conocieron Y admiraron En nuestra lista De actores olvidados No podemos dejar De mencionar A Rafael Rojas Un talentoso artista Originalmente costarricense Que decidió Nacionalizarse mexicano En busca de su sueño De convertirse En un gran actor Antes de dar el salto A México Rafael trabajaba Como modelo En su país natal Pero su pasión Por la actuación Lo llevó a probar suerte En la industria Del entretenimiento mexicano Su carrera despegó Cuando consiguió Un pequeño papel En la telenovela La pobre señorita Limantour Lo que le abrió Las puertas A nuevas oportunidades Su talento No pasó desapercibido Participando En telenovelas Del productor Martín Garatusa Donde mostró Su versatilidad Como actor Con el apoyo Del público Y su carisma Logró obtener Su primer protagónico En la exitosa Telenovela juvenil Quinceañera Consolidándose Como un galán En la pantalla chica A pesar de su éxito Comenzó a enfrentar Problemas personales Especialmente relacionados Con el alcohol Su lucha contra la adicción Sumada a un conflicto Con su ex esposa Lo llevó a alejarse De las telenovelas Durante un tiempo Se corrieron rumores Sobre su situación Incluso se dijo Que había terminado Viviendo en la calle Estas especulaciones Fueron alimentadas Por la divulgación De unas imágenes De una persona Que se parecía a él Pero su amiga Y colega Maribel Guardia Salió a desmentir Estas afirmaciones Comentando sobre El verdadero estado De Rafael En una entrevista Para el programa Primera mano Rafael comentó Que había estado viviendo De una herencia Que le dejó su abuelo Lo que le permitió Mantenerse a flote Durante esos momentos difíciles Fui a Costa Rica Y tenía unas herencias Ahí abandonadas Las vi Y dije Yo no tengo Además Reveló Que su decisión De alejarse De la actuación Fue en parte Para proteger A sus hijas De las especulaciones Y rumores Que circulaban Sobre su vida Personal Mira Más que todo El manejo De chismes Lo hice Más que todo Por mis hijas Y la verdad Es que a mí No me gustaría La réplica Cosas así Otra gran actriz Que dejó El mundo Del espectáculo Fue Yadira Carrillo Conocida Por ser Una de las musas Del legendario Productor Ernesto Alonso Con su talento Y carisma Yadira Logró cautivar A millones De televidentes Convirtiéndose En una de las favoritas Del público Su participación En telenovelas Emblemáticas Como Amarte Es mi pecado Barrera de amor Y palabra de mujer No me obligues La consolidó Como una figura Destacada En el mundo Del entretenimiento A pesar de su Gran popularidad Y éxito En la actuación Yadira Decidió abandonar El mundo Del espectáculo Cuando se casó Con el abogado Juan Collado Para dedicarse Por completo A su matrimonio Sin embargo En el 2019 Su esposo Fue arrestado Por cargos De corrupción Desde ese momento La idea De regresar A la actuación Se desvaneció Ya que su enfoque Estaba en enfrentar Esta difícil Situación personal Qué difícil es Yo nunca pensé En estar En una situación Como esta En septiembre De 2023 Cuando un juez Otorgó libertad Provisional A Juan Collado Se generó Cierta expectativa Sobre el futuro De Yadira En la actuación A pesar de esta nueva etapa Parece que la actriz No tiene planes De regresar A la pantalla chica Yadira Carrillo Asegura Que no regresará A las telenovelas A pesar de que su nombre Suena para la nueva versión De Mirada de Mujer Continuamos nuestro recorrido Con la gran Marisol Santa Cruz Una actriz Que supo aprovechar Las oportunidades Que la vida Le presentó Para alcanzar La fama Su carrera Despegó Cuando el periódico El Heraldo La eligió Como el rostro Del diario Un reconocimiento Que la catapultó A la atención pública Y le abrió las puertas A numerosas Campañas publicitarias Uno de sus trabajos Más destacados Fue la exitosa Campaña De la cerveza superior Donde se ganó El apodo De la rubia De categoría O la rubia superior Consolidando su imagen En el mundo publicitario Con una sólida base En el modelaje Marisol dio el salto A la actuación Donde rápidamente Se destacó Por su talento Interpretó papeles En telenovelas memorables Como Cañaveral de pasiones Alcanzar una estrella Y carita de ángel Gracias mamita Gracias por ser tan buena Su carisma Y habilidad Para dar vida A personajes complejos La convirtieron En una figura Querida por el público Las últimas participaciones De Marisol En la televisión Fueron en la telenovela Libre para Marte En 2013 Y como invitada especial En el programa Estrellados En el 2017 Sin embargo Su vida dio un giro Significativo Cuando decidió Establecerse En los Estados Unidos Donde fundó Una clínica de belleza Combinando su pasión Por la estética Con su deseo De emprender Si voy a poner algo Lo voy a poner bien Entonces me voy a poner A estudiar Una de las razones Más poderosas Que la llevaron A abandonar Su carrera artística Fue su deseo De pasar más tiempo Con sus hijos Marisol Priorizó la calidad Del tiempo Que podía dedicarles Eligiendo ser una madre presente En lugar de estar En el centro de atención En nuestra exploración De actores olvidados No podemos pasar por alto A Eduardo Berastegui Quien fue considerado Uno de los galanes Más destacados De las telenovelas En la década De los 90 Su carisma Y atractivo Lo convirtieron En el sueño De muchas jovencitas De la época Ay Jerry ¿Para qué quieres saber eso Jerry? Eduardo comenzó su carrera En el mundo del entretenimiento Como parte del grupo musical Cairo Pero fue su participación En telenovelas Como muchachitas Y soñadoras Lo que realmente Lo catapultó a la fama Con su innegable galanura Eduardo dejó una huella Imborrable En el corazón de sus fans Quienes lo admiraban No solo por su apariencia Sino también Por su talento actoral La vida de este carismático actor Dio un giro inesperado Cuando decidió Profundizar en su fe católica Este cambio espiritual Lo llevó a alejarse De los reflectores Y a dedicarse A predicar La palabra de Dios Eduardo se convirtió En un ferviente Defensor de la vida Y eligió Vivir en castidad Priorizando Su compromiso religioso Sobre su carrera En el entretenimiento Esta decisión Aunque sorprendente Para muchos Refleja su deseo De encontrar Un propósito Más profundo En su vida A pesar de su alejamiento De la actuación Verástegui No ha desaparecido Por completo Del panorama artístico Su última participación En la película Sonidos de libertad Ha reavivado El interés Por su carrera Mostrando que Aunque su camino Ha cambiado Su pasión por el arte Sigue viva Estoy convencido De que saldrás Inspirado a hacer algo Para salvar a tantos niños Seguimos nuestra cuenta regresiva Con la talentosa actriz Laisha Wilkins Quien se dio a conocer Por su memorable papel De Emilia González En la telenovela Soñadoras ¿Sabes qué mamá? Ya estoy harta de ti De tus gritos De tu mugrosa Obsesión por el gato Donde conquistó Donde conquistó a la audiencia Con su carisma Y actuación A lo largo de su carrera Laisha Ha interpretado Personajes memorables En telenovelas Como La fuerza del destino Y un gancho al corazón Consolidándose Como una figura relevante En la televisión mexicana Su última participación En el melodrama La candidata En 2017 Marcó un punto De inflexión En su carrera Cuando el gobernador No ofreció el puesto No lo podía creer Desde entonces Laisha Ha estado activa En las redes sociales Donde ha compartido Su vida Y sus pensamientos Con sus seguidores No obstante Su voz también Ha estado envuelta En polémica Especialmente En relación Con sus desacuerdos Con el mandato Del expresidente Andrés Manuel López Obrador Lo que generó debates Y reacciones Entre sus fans En abril de 2021 Laisha Decidió abrir su corazón Y explicar A sus seguidores Por qué no había Estado trabajando En nuevos proyectos Compartió una difícil Etapa de su vida En la que enfrentó Problemas de salud Graves Reveló que su peso Había bajado A 44 kilogramos A pesar de medir 170 centímetros Y que había pasado Por momentos críticos Donde no podía Ingerir alimentos Ni absorber nutrientes Su salud Se deterioró De tal manera Que tuvo que dejar De trabajar Y enfocarse Completamente En su salud Personal ¿Cuál ha sido Tu peor mentira O la más divertida? Pues que me acuerdo Yo creo que esa De las corretas Lo demás No lo puedo contar No lo puedo contar Continuamos nuestra lista Con Ana Colchero Una actriz Que se destacó No solo por su talento Sino también Por sus impresionantes Ojos verdes Que cautivaron A la audiencia Ana inició Su carrera En Televisa Donde ganó Reconocimiento Por su papel En la telenovela Corazón salvaje No esperaba Que vinieras Compartiendo créditos Con grandes figuras Como Eduardo Palomo Y Edith González Su actuación En esta producción La catapultó A la fama Y la convirtió En una de las actrices Más queridas De su generación Después de su éxito En Televisa Ana decidió Cambiar de televisora Y se unió Al elenco De Nada Personal En 1996 Desafortunadamente Surgieron problemas Con la empresa TV Azteca Lo que llevó A Ana A demandarlos Por incumplimiento De contrato Esta situación Sumada a su decisión De abandonar Una televisora Y demandar A otra Resultó En un veto total De la televisión Nacional Un golpe duro Para su carrera Posteriormente Protagonizó En el extranjero La telenovela Isabela Mujer enamorada Fui víctima De mi madre De Leandra Donde demostró Su versatilidad Y talento En un nuevo entorno Pero en lugar De continuar En los foros De televisión Decidió Dar un giro A su vida Profesional Y se dedicó A la escritura Publicando Dos libros Que reflejan Su crecimiento Personal Y artístico Los hijos del tiempo Es una historia Que sucede En el año 2060 No solo Los actores Han caído En el olvido También grandes cantantes Han desaparecido De la escena musical Un claro ejemplo De esto Es Pilar Montenegro Quien se dio a conocer En 1989 Como parte Del icónico Grupo musical Garibaldi Su talento La llevaron A ganar Una gran fama Convirtiéndose En una de las voces Más reconocibles De su generación En 2002 Pilar decidió Emprender Su camino Como solista Y lanzó Su álbum Titulado Desahogo Que rápidamente Se convirtió En un éxito rotundo Obteniendo Un disco De platino Pero su mayor logro Llegó con el tema Quítame ese hombre Quítame de golpe Esta obsesión Un himno Para todas Las enamoradas Que la catapultó Al estrellato Este sencillo La convirtió En la primera Y única Artista latina En mantenerse En el primer lugar Del Hot Latin Tracks De la prestigiosa Revista estadounidense Billboard Durante 11 semanas Consecutivas A pesar de su éxito La repentina Desaparición De Pilar De los escenarios Sorprendió A todos sus fans Su decisión De alejarse De la música Ha dejado Muchas preguntas Sin respuesta Y la razón Detrás de su retiro Sigue siendo Una incógnita Ahora nos trasladamos A la década De los 90 Para hablar de Melody Una talentosa Cantante española Que se convirtió En un ícono De la música infantil Gracias a su pegajosa Y divertida canción El baile De los gorilas Esta melodía Llena de ritmo Y humor Hizo que muchos niños Y adultos Se levantaran A bailar En fiestas Y reuniones Familiares Sin duda Es una canción Que marcó Una época Y que aún Resuena En la memoria Colectiva A pesar de su éxito Inicial Melody No ha logrado Replicar la misma fama Con otros sencillos En su carrera Posterior Aunque sigue activa En la música Su trayectoria Ha estado marcada Por la sombra De su gran éxito Que la gente Nos miraba Que la gente Nos miraba El último artista En nuestra lista Es la talentosa Cantante México-americana Marisela Que debutó En la escena musical En los años 80 Y rápidamente Se ganó El apodo De la Madonna Latina Con su estilo único Y su poderosa voz Marisela conquistó Al público Con temas inolvidables Como Mi problema Enamorada Herida sin él Y completamente tuya Su carrera Fue tan impactante Que logró vender La asombrosa cifra De 41 millones De discos A lo largo De su trayectoria Convirtiéndose así En la única cantante En español Capaz de colocar Todos los temas De un álbum En el top 10 De la revista Billboard Un logro Que la distingue En la historia De la música latina Sin embargo A medida que El nuevo milenio Avanzaba Su carrera Comenzó a desvanecerse Y aunque sigue activa En la industria Su transición Hacia las nuevas generaciones No ha sido tan fructífera Como la de otras Artistas contemporáneas A pesar de su talento Indiscutible Y su legado Marisela Ha enfrentado desafíos Para reconectar Con el gusto Del público Más joven Mientras que Otras figuras Han logrado reinventarse Y mantenerse relevantes A Marisela Le ha costado Un poco más Encontrar su lugar En la música actual Queremos saber De ustedes Cuéntenos en los comentarios Si recuerdan A alguno De estos famosos Y que sabían Sobre sus carreras Hemos llegado Hemos llegado al final De este video Y nos encantaría Que se suscribieran Al canal Y activaran La campanita De notificaciones Para no perderse Ningún video Si les gustó El video Regálenos un me gusta Y compártanlo Con sus amigos Que tengas Un excelente día ¡Suscríbete!